¡Eh! Está saltando de Felicidad, míralo. No quería matar. Lo peor es que no me estaba atacando. ¿Sabes? ¿Eh? O sea, pero claro. Es un bicho de fuego. Me toca y me hace pupa. Pero él no es así. La típica, pero él no es así. Él lo hace porque me quiere. Exacto, no. No, no, no es así. Entonces me estás diciendo que si alguien te hace pupa, no te quieren. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Por eso me va a venir bien ¡Suscríbete al canal! Te lo juro, de lo mejor que tiene este pack de mods es el tema de poder construir asos. Y no te voy a tener que hacer cosas raras. Vale, la Z también es uno que tengo que cambiar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video